Música Nuestra marca es YC Light México, ya nos encontramos en varias partes de la República Mexicana Y contamos con una gama de luces como es una 250, robótica, bastante rápida, incluso es la más rápida que hay ahorita en el mercado Contamos con híbridas, lámparas LED, wash, estrobos, pares, fresneles, licos, cegadoras Nosotros estamos ubicados en lo que es la colonia Granjas Esmeralda En Cereales Número 77, Interior 301 El día que gusten irnos a visitar, ahí tenemos nuestro showroom Y tenemos varios socios regionales en lo que es la República Mexicana Muchísimas gracias y esperamos contar con la confianza de ustedes